Seguramente tú te has visto estos granitos en tu pene o quizás tu novia te ha preguntado por qué tienes esos granitos en el pene, pues esos granitos se llaman pápulas perladas o glándulas de Tyson. Son pequeñas protuberancias similares a un granito que se encuentran en la base de la cabeza del pene. Son formaciones benignas y totalmente inofensivas. No es una enfermedad de transmisión sexual ni tampoco tiene que ver con la higiene personal, ni se contagia ni se transmite y también no tiene ninguna relación con el virus del papiloma humano o BPH. Su función principal de las glándulas de Tyson o pápulas perladas es la producción de feromonas y de la lubrificación. Las pápulas perladas no ocasionan ningún tipo de problema de salud, pero hay hombres que les puede incomodar su apariencia poco estética. A algunos hombres le puede producir angustia o afectar su autoestima. En este caso, por fines solo estéticos, se recomienda hacer la electrocoagulación, que es uno de los métodos más eficaz, sencillos e indoloro, pero solamente por fines estéticos. Espero que esto te haya gustado. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube.